Pero estamos seguros de que el gol nos va a llegar. Andrey, en cuanto a la salida del balón, vemos que San Pris ahora en el segundo tiempo presionó bastante alto. ¿Considera que eso se tiene que mejorar en la parte defensiva? Bueno, creo que presionó bastante alto, pero la mayoría de veces salimos jugando. Creo que la diferencia hoy la hace la jerarquía, ¿no? La pelota le queda a Mariano, capaz que le queda a otro jugador del torneo nacional y por ahí también erra. Entonces, bueno, creo que más allá de la idea, lo que marcó hoy fue la jerarquía de ellos. ¿Un resultado complicado el día de hoy? ¿Esperar a un marcado ahora sí? No, veníamos por la victoria. Tal vez nos llaman ingenuos, nosotros les estamos trabajando bien. Creo que hoy fue un partido en ciertas partes parejo, que le dije a tu compañero lo que marca la jerarquía de ellos, ¿no? ¿Qué fallaron? La salida, la idea de juego. O sea, por tratar de hacer la idea de juego, pecamos. Es una idea que ocupa tiempo, que es mucho acierto y error. Y bueno, creo que hoy las tres que erramos nos hicieron pagar, ¿verdad? Pero viene rápido y tiene un rival que el miércoles. Vamos a nuestro estadio, es diferente. Es una cancha un poco más complicada, más reducida. Sabemos del potencial de la liga, lo respetamos, pero vamos a trabajar por nosotros los tres puntos. ね,uca, la No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.